Un gran susto se llevaron los trabajadores de una gasolinera luego de que una camioneta se comenzara a incendiar al momento que intentaba cargar combustible. Los hechos se presentaron en la gasolinera ubicada en la esquina de Abasolo y Valdés Sánchez, donde según testigos comentaron que al parecer una falla mecánica en la camioneta originó el conato de incendio. Los empleados de dicha gasolinera iniciaron con su protocolo de seguridad, moviendo la camioneta fuera de las bombas y pidiendo el auxilio a personal de bomberos, mismos que acudieron al lugar a verificar los hechos en donde ya habían apagado el fuego, por lo que solo revisaron la camioneta para evitar que volviera a prender, en donde por fortuna solo quedó en un conato de incendio con daños mínimos. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.